Las recientes elecciones mostraron una disminución de la representatividad de las mujeres en los cargos de elección popular. Por eso, varias senadoras llamaron a los partidos políticos a trabajar en el cumplimiento de la ley de género del país. Los resultados de las elecciones del pasado domingo muestran un retroceso en cuanto a la representación política de las mujeres en el país. En las elecciones del año 2015, cinco mujeres fueron elegidas como gobernadoras de sus departamentos. Para los próximos cuatro años, solo dos mujeres de los 32 departamentos de Colombia fueron electas como gobernadoras. En las 1.101 alcaldías también se presentó una disminución. Pasaron de 134 alcaldesas a 122. Hemos retrocedido en términos de participación de la mujer, pero eso ya lo veníamos viendo, inclusive del mismo proceso de inscripción de candidaturas. Tanto para candidaturas de gobernaciones como alcaldías, teníamos menos candidatas que cargos a proveer. Senadoras integrantes de la Comisión de la Mujer señalaron algunas de las posibles causas de esta disminución en los resultados electorales. Seguimos utilizando en las listas de los partidos a mujeres simplemente por cumplir la cuota y creo que ese ha sido un gran pecado que han cometido los partidos. Por esta razón, desde el Senado, se seguirá trabajando para incentivar la participación política de la mujer. Vamos a plantear dentro de la Comisión de la Mujer unos talleres que hemos venido trabajando, talleres de empoderamiento en las regiones, donde nosotros invitamos a las mujeres de todos los sectores, sin importar color político, a trabajar, a empoderarse. Expertos internacionales que trabajan para incentivar la participación política de las mujeres creen que es necesario aumentar su representación a nivel mundial. Cuando tenemos hombres y mujeres que son iguales, nos fortalecemos nuestra democracia, que queremos que las mujeres en el Parlamento defiendan derechos de otras mujeres anónimas. El llamado es a que en los próximos procesos electorales se trabaje con las organizaciones políticas para que los índices de participación y elección de mujeres en Colombia sea cada vez mayor.